No hay una vaina que quiera desgranar a una prima que un primo dominicano. Ahora yo te voy a decir otra pregunta. Llévate de mí. Yo te voy a decir otra pregunta. ¿Tú te has dado una prima? Sí, no me he dado ninguna prima. Mi gente, bienvenido a nuevo a Tigres con Clases. Ya ustedes saben, yo soy Firu. De este lado yo le tengo un verdadero tema a los Tigres. A ver si es verdad que ellos saben desarrollarse. Como hagamos aquí todos los sábados. Pero antes del tema, vamos a ver si por lo menos los Tigres le dicen quiénes son. Por si acaso hay alguien aquí que no sabe quiénes son ustedes. Claro, claro, mi gente. Ceci de este lado, ya ustedes saben. Gracias por el apoyo. Recuerden suscribirse al canal de YouTube de Yo le con Clases. En Instagram, yo le con Clases. En TikTok y en Twitter. Claro, güey. Aquí es lo que a mi gente. Le hablo a Jay Manny de este lado, otra vez de visita. Con los Tigres y con Clases. Bienvenido de vuelta. Ya tú sabes. Estamos aquí, activo, activo. Gracias. Síganme en Jay Manny 809. Estamos activos. 809. ¿Tú eres dominicano, no? No, haitiano seré yo. ¿Y yo soy haitiano? Bueno, descendencia, pero... ¿Otra vez es descendencia? Uno no lo habla. ¿Pero tú sabes cuál es la única parte que yo tengo de la etiana? De aquí para abajo. No, pues yo tengo aceite de culebre en la cintura, manito. ¿De verdad? Ah, pues tú... Eso es mi sentencia etiana. ¿Tú sabes que la etiana vale como de... Dándole vuelta a la cintura? Ah, pues tú... Déjemoslo ahí ya porque nos estamos metiendo por el otro lado. Pero oye... Loco, ¿ustedes no vinieron entonces a hacer los interviews en la calle ayer? Es por el que es cierto. No, no pudimos venir porque estaban en otro lado, ¿sabes? Estaban haciendo otro compromiso. Pero me gustaría venir. Oye, tú tampoco viniste, Ceci. Pero oye, nosotros le hicimos un interview como a 15 mujeres. Y literalmente de las 15, 14 dijeron lo mismo. Una sola que vio, se dio cuenta, para llegar a que tenía 15, 20 minutos viendo, se dio cuenta que todas las mujeres de verdad quieren la misma vaina. Yo le pregunté a las mujeres, ¿qué ellas prefieren? ¿Un hombre con dinero feo o un tigre bacano sin dinero? Las mujeres lo que quieren es dinero, mi hermano. Las mujeres no quieren hablar. Oye, cuidado si ustedes vienen y me le hablan a las mujeres de que del amor, que yo te quiero, que los sentimientos. Si la cuenta de banco de ustedes no está como es, las mujeres ya dijeron, ya hablaron, por mayoría. Las mujeres ya dijeron que si usted no tiene cuantos, mi hermano, puede seguir rolando. Lastimosamente, porque esa es la mentalidad. Ellas piensan en su futuro, no en el futuro de los demás. Se les puede entender, tampoco les vamos a coger odio por eso. Eso es lo que las mujeres quieren. El punto es saber qué es lo que quieren. Ahora, hubo una que sí dijo, no, que ella quiere crecer con su pareja, por lo menos que sea bonito, que a ella le guste. Yo digo, ok, ¿por qué tú lo dices? Oye, pero de 14, solamente una dijo eso. Todas las otras, perdón, de 15, solamente una dijo eso. Las otras, todas dijeron lo mismo. Y todas le han pegado cuernos a su tigre. Ya tú sabes que por eso es que el hombre, culpa en el hombre. Dicen, no, que los hombres somos estos, somos los otros. No, es hasta donde la mujer deja que el hombre llegue. Exacto. So, a las mujeres le gusta el sexo. Por eso que yo digo, me gusta la calle. El segmento se llama, me gusta la calle. Vamos a seguir en la calle para que ustedes vean exactamente qué es lo que las mujeres quieren, qué es lo que las mujeres piensan. Para que los tigres no anden, tú sabes, con pajaritos. Claro. Pero nada, solamente quería darles a besos. La próxima ustedes deberían de venir con nosotros. Vamos a darle. Para que por lo menos no. No me entienden. Se den cuenta de qué es lo que está pasando. Pero el tema de hoy. ¿Estás ready para el tema de hoy, Teddy? Vamos a darle. El tema de hoy es un tema, pero lo bueno. Quiero empezar con una pregunta para ustedes. La pregunta es, ¿ustedes dejarían que su pareja, su mujer, tenga amigos? ¿Hombres? Bueno. ¿Y por qué sí o no? Si tu pareja ahora mismo tiene amigos que son hombres, no hay problema. ¿Y por qué tú lo dejas? Y si no, también que explique por qué no. Básicamente la pregunta es, ¿pueden el hombre y la mujer, en serio, solamente ser amigos? Pero yo quiero que ustedes no dejen, le dejen saber a la cámara y a nuestro público, si ustedes dejarían que su pareja tenga amigos que no sean, obviamente, aparte de estar con ustedes. Dale para allá. El que quiera empezar primero, que brinque. Vale. Bueno, yo pienso que sí y no. Es medio confuso la respuesta. No te me quedes ahí medio, J. Manning. Yo no sé que tú pongas una decisión. No, te digo una cosa. Es una cosa porque eso depende de, dependiendo de la trayectoria de la mujer, de cómo tú la conociste y lo que ella vivió antes de ti. J. Manning, ya ustedes tienen años juntos. Ustedes son parejas. Ya ustedes se pasaron por ese stage y que nos estamos conociendo. Yo sé que tú tienes amigos, eso no me importa. Estamos hablando que Jess es tu mujer y ella te está hablando a ti, que tiene, que está consiguiendo amigos que son hombres. Sí, pero ya estoy dependiendo de cómo se está comportando, porque ya yo tengo que ver cómo ella se mueve alrededor de los hombres. Vamos a poner el sitio. Si yo veo que ella se mueve media rara, y tú sabes, como media chivirica, media contenta. The loudest in the room, la mabullosa, porque usualmente la mujer o la persona, porque también va con hombres. La persona que es mabullosa en la habitación, esa persona que tiene más inseguridades, porque quieren ocultar su inseguridad con perfección. They all want to be perfect. Y se hacen pasar como cuero. Ok, ok. ¿Tú sabes? Si tú ves que tu mujer es medio puerito, si le pusieron un stop a los amiguitos. En realidad, si yo veo que ella, si yo no, I would even wife her up. Ella no estuviera con ella. ¿En las calles? Sí, ella está en las calles. Yo no la trataba así. Porque si tú sabes que tú eres un puerito, tú no la vas a hacer a tu mujer. Entonces, basado en la mujer que tú sí haces a tu mujer, ¿la dejarías que tuviera amigos o no? Y no te estoy diciendo dejarla como que tú le vas a prohibir cosas, pero estarías como en contra de esa situación. Te repito, pero el punto es no. ¿Por qué? Porque ella cuando, mira, porque cuando hay un lío, un problema, el primero que va a saber del lío es ese amiguito que ella tiene. Y es el primero que le va a dar para abajo. Y muchas mujeres actúan como que no, he's my friend, que es el homie. Siempre le llaman homie a todo esto, de long time. ¿Sabes? Pero esos tigres. Otra vaina más. O el primo. O el primo. Y otra vaina más, a ella le gusta tener muchos pájaros amigos. Los pájaros son los primeros, porque hay muchos bisexuales que también se le paran cuando hay una mujer. ¿Sabes? ¿A mí ni siquiera amigos pájaros podría tener? En realidad, que muchas aún tiñan con los pájaros, porque los pájaros también son sacas a mujeres. Igual que las mujeres, las otras que son cueritos, que son singles, o sea, las que son solteras. Ellas son, de una vez van y le dicen, oh, que le preguntan, ¿cómo que le dicen? Le sacan lessons. ¿Cómo es? ¿Cómo estás diciendo en español? Bueno, mi hermano. Sí, corta esa mierda. Vamos a hacer otra vez. ¿Se puede cortar? No, no te preocupes, que lo corta después. Ey, Ceci, dejarías tú que tu pareja, tu mujer, tenga amigos, en el sentido, obviamente, hombres amigos, no mujeres, pero hombres amigos, y por qué sí o por qué no. ¿Tú te refieres a amigos o a mejores amigos? Lo que, es que siento que sea hombre, mi hermano, es lo que te estoy diciendo. Como ella lo clasifique, eso tú definelo. Sí, yo le dejaría que tenga amigos. ¿Por qué tú dejarías que tu mujer tenga amigos, otros amigos que son hombres, aparte de ti? Porque ella tuvo una vida antes que yo. Y ya, yo lo único que le exijo es respeto. La sé. Yo lo único que le exijo es respeto. hay una línea, que no se puede cruzar. Yo inmediatamente, yo he conocido a par de amigos de ella, desde su infancia, de la high school, vaina atrás, antes de que yo, ella misma me lo ha presentado, y me ha dicho, mira, este amigo mío, fuimos a la escuela juntos, estamos, estamos chillies en el sitio, estamos bebiendo, estamos rulli heavy, yo vaqueo el pana, yo vaqueo el pana, yo veo la forma que la mira, lo que es, y le pongo claro, y yo, mi amor, mira, ese pana hay que darle más, ese pana tiene que moverlo de ahí, para no moverlo yo. Pero si yo veo que el pana es respetuoso, tú me entiendes, si es ya un heavy, que respeta a mi mujer, me respeta a mí, respeta que ella tiene una pareja, ya ese es prácticamente familiar. Pero no puede cruzar una línea, porque si cruza una línea, lo de grama y mía. ya cuando se cubren toda esa base, no hay problema, pueden salir por ahí, pueden hablar. No, 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 no di que salí, di que no, mi amor, que voy a salir con fulano. Pero eso es una de las bases, de la amistad. No, 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 una amistad es que ella llegue conmigo, estemos juntos, hagamos un coro junto entre todos, que yo te presente. Ahora, si me dice a mí, mi amor, voy a salir, voy a salir, yo me di cuenta que, un ejemplo, ella salió con ese pana, sin decirme a mí que iba a salir, yo agarro, voy al sitio donde ella está y se lo de grama arriba. Ok. obviamente ya tú dices que puede tener amigos, lo que sea, pero no va a salir con ese amigo por ahí sola. No, porque yo soy hijo de respeto. ¿Pueden mandarse mensajes, cosas, oye, los dos días? Sí, se pueden saludar, no hay problema, se pueden saludar. Ahora, si tuviera en el trabajo, se dice que se vaya a comer lonche juntos. No, porque eso no es nada, de eso en el trabajo, de eso no va a pasar. Ok. Porque hay una cosa que yo digo que se llama confianza, y yo le tengo confianza a mi mujer. ¿Tú tienes suprema confianza en tu mujer? Sí, cien por cien. Tú le das confianza a la persona y ellos son responsables a mantener esa confianza, porque tú se la das ahora y cuando hacen algo ya tú se la vas quitando, poco a poco, poco a poco. O sea, la gente se le da confianza por no ser buena gente, porque no diga, ah, no, que este tigre es un celoso, un desgraciado y se acredita en los hombres. O sea, tú quieres ser bien primero, pero ya eso es, después de ella, ya tú sabes. Jace, entonces tú dices que en general tú no estuvieras de acuerdo que tu pareja tenga amigos que sean hombres. Entonces, si dices que depende, obviamente no, él no va a dejar de que se desacaten por ahí, pero puede tener amigos, se pueden saludar. Si él llega con ella, que venga y le diga, eh, como un tutazo, abracito, besito en el cachete, cositas así. Sí, no, yo tengo de acuerdo con eso, yo tengo de acuerdo con eso. Y eso es lo que dice también, es que él tiene suprema confianza en su mujer y que obviamente la responsabilidad de la mujer siempre tiene esa confianza. La vaina es que hay que estar moca, eso es todo. Puede tener amigos, pero hay que estar moca. Ahora, una pregunta, en el pasado, ¿ustedes han tenido suprema confianza en una mujer y ella le pega acuerdo? Sí, sí. Ok. Yo soy un poco pesimista cuando se trata de eso, te voy a decir porque como tú dices, cuando tú empiezas a conocer a una mujer, tú sabes, ella empieza a hablar, te deciste cosas, oh, mira, yo tengo tal y tal amigo, que amigo, que mi amigo, que mi amigo, y yo veo eso como si fuera así una avenida, tú ves como es una avenida que tiene mucha bandera y la bandera es de todos los países y así, como tú vas, yo veo eso así como una avenida que está llena de bandera roja. Sí. Y cuando yo me la puse bandera roja, yo no cojo a una mujer en serio que tenga demasiado, que ella tiene demasiado tigreaje como amigo. Sí. Pero obviamente, yo no voy a llegar a imponerle nada a una mujer y decirle, oye, tú no puedes tener todo eso mismo que tú tienes. Yo lo cojo chido y después yo le dejo saber, mire mi amor, tú eres bacán, es de todo, me gusta estar contigo, pero esta relación no la puedo coger en serio porque este ya tiene esto. Ahora, si ella dice, yo te entiendo, sigue para adelante, o si una tipa de verdad quiere, bueno, ella dice, tú sabes que yo voy a soltar a esa gente banda porque aquí en el carro ¿qué son los amigos para una mujer? La única persona para una mujer debe importar desde mi punto de vista es su pareja. Ahora, si no tiene pareja, que tenga 555 mil amigos si quiere. Sí. Solo que en ese sentido yo digo, no, yo no estoy de acuerdo que mi chica tenga amigos o que, ok, mi primo, este que el otro. Obviamente, si es un primo, ok, pero que hay pilas dominicanas. La seguí tú, qué primo, qué primo de qué. No, mi amor, que se vaya ese día ahí, qué primo de qué. Oh. Yo confío en un amigo que me presenta, que me presentó un primo. Oh, ¿y por qué? Tú sabes la gente que yo tengo conocida, que le han dicho, mujeres, que le han dicho a los maridos, no, que ese es mi primo, que el otro se va a quedar para el día en mi casa y la calza todos los días. O sea, tú dices que los primos se priman. Pero se primen, no, se primen y se traprimen y vuelven y se mojan y se primen de nuevo. Pero loco, tú te metes como que te me volteaste ahí porque yo te vi en la primera escena, yo te vi muy moderado, ¿no? Se puede tener, ella puede tener. Yo dije un primo, el hombre se ha ido y dijo que qué primo del diablo. O sea, dime la verdad, ¿qué tú tienes contra los primos? No hay una vaina que quiera desgranar a una prima que un primo dominicano. Damn. Ahora yo te voy a decir otra pregunta. Llévate de mí. Yo te voy a decir otra pregunta. ¿Tú te has dado una prima? Sí, no me he dado ninguna prima. Sí, pero no. No. Eso yo no respeto. Sí, pero no. Oye, no quiso perjudicarse, pero entraste con los granos afuera. No. ¿Qué el mundo te vio? No, ¿qué te estoy diciendo? Sabíme con la toalla del baño afuera. Sí, pero tengo primos que se han exprimido un par de primos. Eso sucede. Vamos a ir, oye, vamos a ir, vamos a ir a una pausa, a ver si por lo menos hagamos que en la siguiente sesión el sexy diga si es verdad que soy una prima o no. Así que, ya ustedes saben. Hey, esto es una breve pausa comercial para acordarte de que no estés like, te suscriba a nuestro canal de YouTube y comparta este video. Te habla Jay Films, esto es Tigre con clase. Mi gente, bienvenido de regreso, ya ustedes saben, Tigre con clase. Señores, ¿cómo quedaron? Yo le pregunté al sexy porque parece que eso de que de los primos y la prima como que lo activó y yo sentí como con un divareo ahí. Cuando yo le pregunté a él que si él sí ha dado una prima, que él sabe eso de que los primos la baña. El sexy dijo, sí, no me da una prima. Yo sentí que eso fue como un divareo, sexy. Por eso te voy a hacer la pregunta de nuevo y sé real con la cámara. ¿Tú te has mangado con una prima? ¿Te has exprimido con una prima, sexy? Sí, no, él me, no le he dado a una prima. No sé, ¿qué pasa? No, no, tampoco te voy a meter presión ahí, dime tú. Oye, no te quiero meter frente a una patada porque te va a dar durísimo. Sí, lo hubiese hecho, lo digo, porque yo siempre soy sincero con la cámara. Sí, todo el mundo sabe que sexy siempre es sincero con la cámara. Bueno, vamos a seguir para adelante. Yo tengo una pregunta que una de nuestras, no quiero decirle fanática, pero ella siempre comenta y me dice, oh, usted debería de hablar de esto, qué diablo. Es fanática. Ya ustedes saben. Oye, la tipa me dijo que pusiera aquí el tema de por qué a la mujer se le juzga por tener muchos, cómo diría, una trayectoria de tener muchos hombres y muchas parejas sexuales, como que dice body count, que ha matado con, por ejemplo, comparando a una que mate con cinco a otra que ha matado con 15, 20, 25. ¿Por qué que a la mujer se le juzga eso y al hombre se le ve como un logro? El que quiere empezar, porque ellos creen que es eso, puede brincar. No, dale para allá. Te voy a dar una luz, caso de la vida real. Escucha esto. Cuando yo empecé a hablar con mi esposa, antes de meter en amor, en el barrio, porque somos del mismo barrio, me decían, no, pero cómo te vas a meter con fulana, porque fulana tiene como cuatro noves, yo voy a ser número cinco. Ya sé. No, que fulana ha estado como con diez tigres, yo voy a ser número 11. Ya, normal, porque eso no es nada, eso es un pasado, eso no es nada, la mujer puede tener 200, usted puede ser 201, olvídese de eso, hermano mío. No, porque cuando, preocúpese de que sea suya nada más, después de ahí. Después que ya ha tenido 10, 15, 20, si usted quiere ser número, si ya ha tenido 20, si usted quiere ser número 21, procúre de que ya que frene en el 21. Ceci, antes de que sigamos con los tigres, me gusta ese punto que tú diste y te quiero hacer una pregunta, ¿en qué número tú dirías, Diablo, yo no quiero ser el número 21, ¿en qué número? Son 50 tigres, 100 tigres, 200 tigres, ¿a dónde tú le das esa línea que tú tienes? Porque si no, si tú quieres ser tigre en 1001, tú lo puedes ser. Si ha tenido 50, yo voy a ser 51. Si ha tenido 100, yo voy a ser 101. Y si ha tenido 200, yo voy a ser 201, hermano mío, porque uno no se puede, ahora. ¿Qué número eres tú, Ceci, ahora mismo? Yo, yo he sido el primero porque no he conocido otro. Yo creo que eso depende también. ¿De qué? De que tú hayas conocido los otros 50. No, porque yo no ando averiguando la de eso. Muchos son amigos, primos. Si ella llegó nuevo al barrio, usted no la conocía, tenía 15 antes de ti, está bien, doctor. Pero si tiene todo ese tiempo viviendo en el barrio, ya ha tenido 15 en el barrio. El calentón. El calentón. El barrio. El calentón. Usted conoce y lo vio que estaban juntos y después le tocó a usted. Eso está peladito. Es un poquito complicado, ¿no entiendes? Diferente. En ese momento, en ese momento, tú miras para atrás, ves a la niña de Jerarca que te vinieron antes de ti. Ay, ¿tú no quieres ser el 101? Bueno, es que yo no le importa. a Ceci no le importa. No, no, pero del barrio no. Así como dice. Oh, es requisito. No, del barrio no. Porque no es la verdad que un ejemplo que ustedes sean del barrio, ustedes hayan bregado una chica de ahí que yo quiere que venderme una moda y que es Julieto Tigre. No, ¿qué pasa? No, pero sí, eso pasó hace tiempo. Ceci, ¿por qué? ¿Por qué te importa que estén en el barrio pero que aparte de que estén regados en el país entero? Por ejemplo, si son mil, doscientos, trescientos tigres. ¿Por qué es que eso te importa tanto? Porque no conozco esos mil, yo vengo siendo el primero. ¿Me entiendes? Bueno, yo te voy a ser sincero, aunque tú no conozcas esos mil, es desde que... No, pero no, tiene un punto porque si ya está involucrado y después sabe de que no, esa tipa ya tenía tanto fulano, fulano, todo con fulano. Y le dicen que esa tipa estaba con 60 gente en la vivienda. Ajá. Pero tú tienes ya tres meses de amor y ya la tipa bien, fulano. En ese punto, en ese punto tú no te pudieras... Ya no te involucraba. Tú no pensara en ese punto, mierda, 60. Yo iba al supermercado y está uno de ellos ahí. Sí, a mí, mira, toda una cosa, a mí me pasó una relación que yo tenía anterior, recién, la tipa tenía como 16 años antes de mí. Una asesina. Una asesina, pero ella como que quiso ser una virgen renacida otra vez y quiso como borrar su pasado y eso no funcionó porque todavía traen malas mañas del pasado. Tú sabes, las mujeres así traen malas mañas del pasado y tú no puedes confiar en eso porque ya de que tú te dejas coger ella ya sabe quién iba a ser próximo. Ella tal vez no te pegue el cuerno ahí mismo, pero ya ella tiene en el DM, tiene una lista de tigres y cuando viene a ver los mismos tigres que le han dado. A mí me pasó eso, tuve una discusión con ella una vez y yo le dije, bueno, te la perdono porque tú sabes, te está portando bien, pero de que ella y yo comenzamos a tener problemas ahí mismo y me quiso llamar otra vez y le puse la de Romeo, tú vas a llorar y se la puse. Oye, no, my best friend. Cántale, cántale esa frase. Un chile que tú vas a llorar que, díselo ahí. Va a llorar. No, no me acuerdo muy bien la letra, pero el punto es que yo le puse la canción y lloró, oye, lloró. No, ella se sintió mal porque ella sabe qué es lo que y tratan como de buscar una manera, una mentalidad narcística para defenderse, para hacerte sentir que tú eres culpable. Sí, como que tú eres culpable. Y yo le dije a ella, no, mira, lo dejamos y ya te cansaste de más a la calle y quiere venir a mí otra vez. No, así no. Entonces, tú no estás de acuerdo con ese decirlo. Oye, porque después de mí, si otro mal le dio, ya tiene como uno veinte o veinticinco y después quiere volver a mí. Y yo voy a ser el diecis, soy el número dieciséis y aparte soy el número veintisiete. así no. Así no. Oye, un par de números más y ya tú te ganas la lotería. porque eso es lo que tiene problemas. No, ella tiene problemas, tiene problemas, problemas familiares. Y lo que hizo, como se le ve en la relación, mi hermano, una mujer que tenga problemas en la casa, que tenga problemas familiares, que crezca, bueno, que crezca con los materiales del papá, que la maltrata, que tiene otro problema, que está dando de amor y ella quilla con el papá. Oh, que mi papá no me quiere y a los dieciséis años se hace un tatuaje arriba de la nalga, se pone una areta en la lengua y se va de la casa. Ese tipo, que está buscando amor que le den por atrás. Ella no tiene problema, no. Esa es lo que tiene la creta happy. Señores, pónganme atención. O tal vez no sabe el blanco. La excusa es que no sabe buscar amor. Pónganme atención entonces aquí. Déjame ver si yo tengo esto claro. Se si no le importa ser el número tres tausas como lo que dio Hank Aaron, él quiere romper si él puede romper el récord él está de acuerdo con eso. Arnold, tú la juzgarías si tiene pilas de cuerpo detrás de ella? Yo no es que la juzgue, es que yo no la tengo por qué juzgar, pero no creo que yo esté preparado para tener una relación así. Ahora, tienen par de meses la tipa. Yo le digo I'm so sorry, sigue pasando, pase por ahí. Tú no estás de acuerdo con ser, ¿en qué número tú le pones un stop? No, lo que pasa es que todo depende de que a ti te guste la mujer, que tú sientas que estás como fresquecita, tienes cierta edad, pero yo creo que si ha tenido cuatro o cinco novios está bien, porque una cosa es que son noviecitos y otra cosa es maridos. ¿Verdad? no, no, yo mismo, marido que ha vivido, que tiene, vivió con fulano, vivió con fulano, tuvo una relación de cinco, de dos años con fulano, ¿me entiendes? Y otra cosa, un noviecito que se dio un noviecito con fulano, que tuvo relaciones con fulano, y ya tú la conociste en tercero. Usted le dice una cosa que se pregunta antes de que... Yo me meto. Usted le dice una cosa antes de seguir. La mujer es como el carro, que el carro entre más millaje tiene y cuando lo saque del dealer se devalúa. Eso lo digo así. Yo le hice una pregunta a los tigres, me hicieron. En el segundo... Con muchas millas, pero millas de un solo dueño. Sí, pero esos son carros que están todavía tratados bien. Cuando tienen muchos dueños están maltratados, el asiento está jodido, la puerta casi como que no... A los 40 tiene que estar el aceite resuelto, tan líquido. Sí, así. Claro. Es lo mismo. Eso es un solo dueño, pero cuando tienes demasiado dueño ya tú sabes. pues es lo que digo. No por la milla, sino por la cantidad de dueños, el maltrato, la vaina. Todo eso te arrastra e incluso... Dámelo carfax. Todo eso te trae el problema. De toda esa gente que ha tenido, de todas las personas que ha tenido, ellas copian algo, de algo que tuvo con algo. Cuando tú vienes, yo voy para el colmado a beberme un traquito con firulay y te dicen yo sé a lo que tú vas, tranquilo, dele para allá. Y tú coges. Eso es por un tigre que tuvo en el 2015 y ella me salta a mí con eso. ¿Me entiendes? Todo eso trae problemas. Por eso es que es mejor buscar algo en la vez. Por eso también no me sale. Ahora, eso que tú dices. Al fin y al cabo, mientras más millas tiene el carro, más probable es que tenga más de un solo dueño. Oye, te voy a decir, porque a mí no me gusta hablar cosas que yo no sé. Estos son números documentados ya. He estado comentado por ya preguntas que han hecho y en el censo y todo, que ya después que una mujer pasa de cinco parejas sexuales, el chance de que esa mujer sea leal y tenga un matrimonio que dure larga trayectoria baja más del 60%. Es un estudio. Un estudio. Un estudio, sí. Mujeres que están de cero a cinco se ha proyectado y se ve que obviamente con los resultados que han podido durar con su pareja toda una vida o por más de 10, 20, 15 años. Entonces, dame un segundo, a mí no me vengas tú a decir que tú estás bien con ser número 20, 30, 40, 50, 51. Al fin y al cabo, mi hermano, cuando una mujer tiene más sexo con diferente hombre, ella pierde algo que se llama el estigma, que es, el estigma es ese estigma de ok, yo te voy a ver, me tengo que conservar, no me quiero entregar a cualquier cosa. Ya cuando a la mujer se le sube los números, no le importa, al perder ese estigma, no le importa ver un tigre en una discoteca de la pintosa y darse su tigre en la misma noche. No, no, es como una droga. Mi hermano, mi hermano, estamos hablando de chance ya, no te estoy diciendo que toda mujer te hace una peor. El punto es que la trayectoria dice, los números dicen que mientras más, mientras más hombre esa mujer ha estado sexualmente, más chance es de que te pegue lo cuerno a ti o de que el matrimonio no dure porque a ella haber estado con tanto y tanto tigre, seguramente te compara a ti y nada para ella bien. Las mujeres que de verdad valen la pena en el sentido de que hay menos chances estatísticamente que te peguen los cuernos, que se vayan por ahí, que te dejen, son las mujeres que están entre cero virgen a cinco parejas sexuales. Y es una cosa que yo... Ahora, yo lo invito a ustedes a que vayan y chequen su número porque Google está ahí. No, está ahí. Y todo. ¿Usted me entiende? Las mujeres se les va a una sustancia que se llama como axitocin, como que ya se les va gastando. El estigma, marido. Y eso hace que entre más lo va perdiendo, también va a perder porque esa sustancia hace que ella pueda bondar, tener como una compasión, relación con un hombre, una conexión. Cuando esa sustancia ya se va, esa sustancia, ya no hay conexión. Ahora. Le falta la conexión. Y es fácil para ella moverse. Ya tengo ese punto de vista de por qué o sí o no si las mujeres tienen tantas cosas. Ahora, díganle a ustedes por qué ustedes creen que al hombre se le ve como un logro cuando él se acuesta con miles de mujeres. Depende también. Se le ve como un logro porque al final del día otro hombre se ve medio medio like un hypocrite. Pero para un hombre, otro hombre que se acuesta con muchas mujeres y es lo es un bacano. Tú sabes, porque el hombre nació para procrear. El hombre es el que trae el semen y la mujer lo que hace es ¿sabes? Develop the womb. Nosotros somos los que cargamos y en realidad en los tiempos de antes nosotros teníamos los reyes de antes tenían hasta siete mujeres. Hasta mil mujeres. Hasta mil mujeres tuvo mil mujeres. Ahora, dime tú, ¿tú crees que se ve como un logro cuando un hombre se acuesta con muchas mujeres o no desde tu punto de vista? Porque te vi como que no. No, yo creo que se ve bien entre hombres. Pero no se ve bien entre nosotros. Hablando entre nosotros, vamos a suponer que estamos hablando como entre panes, vale. Sí, yo tuve una ¿qué pasó esto? Una china ¿qué hizo esto? ¿Con qué se ve bien? Ahí se ve bien, ¿verdad? El coro y todo el mundo ¡Mierda! El puede ser loco. O sea, las mujeres. Pero cuando se ve ante un público, por ejemplo, ante mujeres y gente seria dicen no, pero eso no es ningún logro. No logro. Eso no es ningún logro. Porque hay muchas de esas mujeres tú le hiciste daño. Ok. Porque tú le vendiste un sueño para estar con ellas. Falta de estabilidad. Muchas no, muchas sí. Ceci, ¿es un logro o se ve como un logro para ti un hombre que se dé muchas mujeres? Eso no es tu idea. ¿Por qué? Porque tú no es así. Sí, que sí. ¿No? ¿Por qué es un estúpido? Eso no es de hombres. ¿No? No. ¿Y de qué es eso entonces? Del pariguayo. El pariguayo se acuesta con muchas mujeres y el tigre bacano de verdad se acuesta con una. Sí. Tú sabes que yo te voy a ser sincero eso suena como la estupidez más grande del mundo. Eso es simple. Como la que llamo la que llamo. No, no, pero yo quiero que tú te expliques. No, yo te estoy dando mi opinión de cómo eso no suena real, hermanito. Porque cuando un bacano se da menos y cuando un palomo se da más. La mujer gusta el bacano. Es el mismo ejemplo del que dice yo prefiero decir que aquí corrió un pendejo a que aquí murió un guapo. tú eres como Jesucristo. No, yo no soy como Jesucristo, yo soy el Ceci. Yo soy el Ceci. Para mí eso es un tigre pariguayo decir que yo tuve o todo. No decir, no, no, no. No estamos hablando de decir. No, es que tal, es que es el problema de nosotros los hombres. Ventilar la cosa. Sí. Hablar, habladuría, porque yo te apuesto yo te apuesto que tú me puedes decir a mí no, yo he tenido cinco mujeres al mismo tiempo y cuando viene a haber mentiras entonces la mujer la mujer la puede estar con cinco tigres al mismo tiempo y te lo va a negar el día que se vaya a la tumba. ¿Y qué quiere decir eso? Que la mujer es más tigre que el hombre. ¿Qué quiere pasar? Entonces el hombre pasa por pariguayo y la mujer pasa por tigre. El que pasa por pariguayo es el hombre que se dé porque un hombre que sea high value que tenga cuartos que tenga de todo que tenga su carrera que tenga todas sus cosas que no es dependiente de nadie él tiene muchas opciones y él se la puede dar. Es que óyeme yo puedo llegar a un sitio y yo he podido estar con una mujer ahí en el mismo sitio y yo no la conozco. No, también está bien Óyeme y hay un par de nosotros que me puede decir a mí que yo estuve con su jama yo sabiendo que es mentira porque yo que estuve con ella ya déjame la atención a mí entonces por eso es que yo digo mejor pasar por pariguayo que por ti déjame decirse a mí obviamente yo no creo que tú entendiste es ese mira la sociedad por lo general idolata al hombre que se da muchas mujeres porque obviamente para que un hombre se dé muchas mujeres no es fácil la mujer que se da mucho tigre no como te explico no es respetada porque al fin y al cabo te voy a decir la diferencia entre las dos cosas una mujer que se vea moderadamente bien puede salir ahí afuera y decirle a cualquier tigre en la calle yo quiero acostarme contigo y se puede acostar para la mujer es fácil tener sexo mucho más fácil nada lo que tú puedes conseguir fácil es respetable ahora para un hombre no es fácil tener sexo ahora mismo aunque ustedes no lo sepan no es fácil dame un segundo algo uno de tres tigres en la calle hoy en día son virgen es una estatística real aunque tú no te lo creas uno de tres uno de tres y hoy menos que nunca los adolescentes están teniendo sexo busca busca con Google sí pretende que lo que yo estoy diciendo es verdad por eso entonces tú lo busca y después tú regresas y me dices si es mentira o no ok oye ¿esos estudios se hacen manito? por a donde ¿cómo que a donde? a donde así como hay gente que salen ahí y van a explorar el océano y saben todas las cosas que están pasando hay gente que salen a la calle y ven en todo lo que se tiene que ver con con récord del estado y todo eso que hay muchos hombres hoy en día obviamente de la juventud que no están teniendo sexo anyway para el hombre es difícil tener sexo para la mujer no es difícil ahora el hombre tiene que traer muchos requisitos para que una mujer quiera acostarse con él la mujer no necesita ningún requisito para que la mujer para que el hombre se acueste con él por eso es que al hombre se le ve como un logro acostarse con muchas mujeres porque no es fácil y a la mujer se le ve se le juzga porque para ella es súper fácil ella tiene que conservarse ahora te voy a decir una última cosa en cuanto se trata del hombre te dije que necesita muchos requisitos para que una mujer quiera acostarse con él ¿verdad que sí? y no es fácil ahora es una realidad que las mujeres por lo general quieren un tigre que todo hombre quiera ser como él y que muchas mujeres quisieran acostarse con él claro ahora para allá para concluir la mayoría de las mujeres como yo salí por ejemplo ayer a hacer la entrevista que todas quieren un tigre con cuarto como él dijo los hombres que tienen muchas opciones toda la mujer la mayoría de las mujeres se están acostando con el 10-15% de los hombres ¿por qué? porque esos son los tigres bacanos hay pilas de hombres que no tienen un solo chance de acostarse con ninguna mujer que viven con su mamá que están gordísimos que no saben hablar de las mujeres que son unos git y unos nerd por eso hay pilas de tigres que son bien y ahí obviamente hay ciertos porcentajes de los hombres que se están dando todas las mujeres las mujeres eso es lo que quieren por eso el hombre se le ve como un logro que se acuesta con muchas mujeres y a las mujeres se les gusta esa es la realidad eso que tú dices basándote en aquí en Estados Unidos por ejemplo mi hermano eso es realidad del mundo mi hermano no del mundo no es realidad del mundo que todas las mujeres quieren el top y qué pasa cuando todas las mujeres quieren el top yo me refiero a lo que tú dijiste de que un un hombre de cada de cada tres mujeres ahora mismo sí en Estados Unidos y si no es virgen es para mi hermano yo nada más te puedo dar los números pero yo estoy de acuerdo contigo en ese punto basándote en Estados Unidos ahora ¿qué tú me dirías en el mundo entonces? no, no no estoy de acuerdo en el mundo sin de todo el mundo Suramérica Europa ¿a dónde tú estás ahora mismo? aquí yo estoy de acuerdo contigo en que aquí si hay muchos palomas porque aquí hay mucha gente muchos muchos tigres muchos hombres que en realidad tienen yo he escuchado hasta de clientes que dicen yo tengo otra prioridad ya bueno señor y tú dices coño prioridad bueno hermanito tú eres hombre te ve bien tiene cuartos tiene de todo ¿qué es lo que tú dices? bueno mi gente eso fueron los dos temas de hoy ya ustedes saben mi gente esto es tigre con clase si ustedes no están de acuerdo con nosotros en cuanto a lo que nosotros dijimos aquí o si están de acuerdo con algo den un comentario den un like síganos y suscríbanse en nuestro canal de YouTube ustedes saben esto es tigre con clase tigre con clase o si están de acuerdo con clase o si tigre con clase es tigre con clase